¡Hola! ¿Cómo están? Soy el Leviathan y el día de hoy les voy a presentar un video del negocio de maquinitas. Este viene siendo parte del nuevo contenido descargable de Grand Theft Auto en línea llamado Golpe al Casino. Sean bienvenidos. Me imagino que ustedes tienen la misma interrogante que yo tenía antes de hacer este video. Y era ¿Vale la pena comprar el negocio de maquinitas? También tenía otras interrogantes como ¿Vale la pena comprar todas las maquinitas disponibles? Y otra ¿Vale la pena mejorarlo? Pues todo esto lo vamos a ver en este video. Algunos beneficios que tiene este nuevo DLC es que puedes juntar dinero en tu negocio de maquinitas como en el club nocturno. Puedes irte a hacer otras actividades y el negocio de maquinitas va generando dinero. Yo las veces que he jugado pues me he ido a hacer otras actividades como vender mercancía del club de motociclistas. Y cuando regreso ya hay como 30 mil dólares en la caja fuerte. No solo de almacenar dinero en la caja fuerte sino también tener el negocio de maquinitas permite tener una estación de drones en tu instalación. Tener una computadora principal donde puedes administrar todos tus negocios y además puedes hacer las misiones del golpe al casino. Que como ya saben pues es un golpe que al final tienes que saltar el casino y vas a ganar mucho dinero ¿No? Pero en esta ocasión solo voy a hablar del negocio de maquinitas. No voy a hablar de la estación de drones, tampoco voy a hablar de la supercomputadora, ni voy a hablar del golpe al casino. Estoy haciendo este video porque comprar todas las maquinitas de este negocio sale muy caro. Y es por eso que quiero yo mostrar como son estas maquinitas, cuanto vale adquirirlas y quiero mostrar mas o menos de que se trata cada maquinita para que ustedes hagan una inversión inteligente y no gasten su dinero a lo tonto. Algo mas que quisiera decir es que este negocio de maquinitas no es necesario comprarlas todas sino solo compra las que te gusten. Y bueno voy a empezar con las mejoras al negocio de maquinitas, esto es embellecerlo y bueno para que vean mas o menos como va a quedar. Aquí vamos a ver el estilo. ¿Cuánto vale? Esta vale 470 mil y esta alrededor de 200 mil. Puedes adquirir algún mural que bueno a mi me gustaron mucho y pues no se me hacen tan caros. Vean esta intergaláctico, arcoiris alegre, trueno, estrellas, juguetes. Bueno yo me decidí por esta. Arte de neón. Esto va a embellecer tu pared. Nada mas es una pared no crean que toda la pared va a tener esto, sino nada mas una de todo el lugar. Todas están muy padres la verdad, pero bueno elijan la que mas les guste. En los extras puedes poner una habitación privada y pantalla de records para los jugadores que quieran ahí guardar su record y tener un registro de todos los jugadores que hicieron buen desempeño en las maquinitas. Además esto les va a permitir adquirir regalos como playeras, entre otras cosas. Vamos a ver como quedó el negocio de maquinitas después de embellecerlo un poco. También aquí yo ya compré las maquinitas que a mi me gustaron. No compré todas, solo las que a mi me gustaron. Vamos a dar una vuelta por el lugar. Aquí tenemos las maquinitas de carreras, que son de coches y de motos. La pantalla, en esta pantalla podemos ver las actividades de otros jugadores en una sesión libre. Aquí tenemos a Jimmy, ustedes lo conocerán por el modo historia. Esta es la vitrina de trofeos. Esta es una maquinita de disparos, muy buena por cierto. Esta es la pared o el mural y ahorita tenemos el árbol de navidad por la temporada. Ya cuando pase la temporada van a quitar este árbol. Más maquinitas de carreras. Más maquinitas de carreras. Estas maquinitas ya las conocíamos en el penthouse del casino, que son para cuatro jugadores. Tenemos la barra donde puedes pedir una bebida. Y la rocola. La rocola está ahí al fondo. Ahí puedes poner la música que quieras. Bueno, la música que está disponible en la rocola. Ahora les voy a mostrar las maquinitas de la fortuna, se podría decir. De este estilo, pues son tres maquinitas. Tenemos la de atrapamuñecos con la garra. La de la suerte. La que te dice la suerte de Madame Nazar. Y la maquinita del amor. Que bueno, necesitas ahí otro jugador. Para que les diga si tienen o no compatibilidad. Ya sea como pareja. O como compañeros de juego. Ya decidirán ustedes si las compran o no. Además esta maquinita de la suerte de Madame Nazar. Tiene por ahí un misterio escondido. Un easter egg. Después haré un video. Después de que investigue más de este misterio. Y haré un video de esto. Las siguientes maquinitas. Son para los aficionados. Al Atari. Para aquellos jugadores. Que bueno, pues. Los chavos. Chavos rucos. Como yo. Que sienten alguna. Nostalgia por el pasado. Bueno, sin embargo. A mi no me gustaban los juegos de Atari. Pero hay gente que es muy fanática de estos juegos. Y bueno. Estos tres juegos. O estas tres maquinitas. Son el defensor de la fe. Que es esta que estamos viendo en pantalla. Y se ven puros cuadritos. Eh. Se supone que. Tú eres ese cuadrito rojo. Y tienes que atrapar los cuadritos. Verdes. Sin que te toquen los cuadritos azules. Si te tocan los cuadritos azules. Pues ya perdiste. Puedes controlar la velocidad. Y la posición del cuadrito rojo. Y bueno. Cada. Cada que. Eh. Atrapas los cuadritos verdes. Eh. Pues ya puedes. Pasar al siguiente nivel. Siempre y cuando no te toquen estos cuadritos azules. Que te. Te destruyen. Y cuando se acaban tus vidas. Pues ya. Se acaba el juego. Esta maquinita es muy económica. Bueno estas. Estas tres maquinitas. Son económicas. Son las más baratas de. Del DLC. Pero bueno. En lo personal. A mi no me gustaron. Porque no soy fanático de Atari. Pero. Si a ustedes les gusta. Pues ya. Ya sabrán. Si invierten o no. En estas maquinitas. Los cuadritos. Por favor. De. Los cuadritos. Prono un cuadrito. Son illusion. El 92. Turnun. Tienes que disparar A los cuadros verdes Para que no se salgan De este contorno Si se salen Pues ya perdiste Estás penetrado No sé, igual Es cierto que este juego no vale la pena Pero bueno Cada quien tiene su gusto Igual este Puede ser entretenido A mi la verdad me aburrió Para aquellos que les gustan los juegos de destreza Esto puede ser una buena opción Penetrator La siguiente maquinita Es esta del chango ¿Cómo se llama? Monkeys Paradise El paraíso del chango Pues esta Yo cuando la vi dije Ha de estar muy padre y todo Pero no No me gustó porque Igual son cuadritos Se supone que tú eres ese Cuadrito rojo Que me imagino que es el chango Y los cuadritos verdes son como Árboles Entonces tú vas saltando de árbol En árbol ¿No? Y bueno Tienes que Conservar el impulso Y hacerlo en el momento Adecuado Para cambiar de árbol Y eso es todo Si a ustedes les gusta esta maquinita Pues inviertan también en ella Y si no pues Ya saben No gasten su dinero Bueno amigos Aquí dejamos la primera parte del video En el siguiente video Voy a incluir los juegos Que para mi consideración Son los mejores juegos De este DLC Del negocio de maquinitas No se lo pierdan Hasta luego